Vuelo, sueño, cuando pienso en ti, todo se vuelve deseo Cerca, lejos, no importa si ya estás aquí, risa gobierna en mi pecho Te regalo mi paciencia y un poquito de ilusión, te prometo una caricia bajo el sol Que el espacio entre mis brazos y el recuerdo de tu olor, se hagan uno y cobre vida esta canción Estás conmigo, todas las horas del día y la noche Estoy contigo, donde tú vayas no tengo reproche Soy un río y voy a dar a ti, mar de capricho y delirio Y sonrío, solo imaginarte aquí, tu cuerpo cerquita del mío Te regalo mi paciencia y un poquito de ilusión, te prometo una caricia bajo el sol Y que el vuelo de mis besos aterrice en tu balcón Y en tu boca se abra paso esta ilusión Estás conmigo, todas las horas del día y la noche Estoy contigo, donde tú vayas no tengo reproche Si mi boca desespera, si mi boca desespera y el amor me pone a prueba La nostalgia se apodera de mi voz Yo te espero a ti, yo te sigo a ti Ay amor, no me sueltes la mano Estás conmigo, todas las horas del día y la noche Estoy contigo, donde tú vayas no tengo reproche Estás conmigo, toda la noche conmigo Estoy contigo, donde tú vayas sereno en tu abrigo Estás conmigo, toda la noche conmigo Estoy contigo, donde tú vayas sereno en tu abrigo Estás conmigo, toda la noche contigo yo quiero estar Estoy contigo, donde tú vayas sereno en tu abrigo Estás conmigo, toda la noche contigo Estás conmigo, donde tú vayas no tengo reproche